¡Qué bello! ¡Estás cagando, loco! ¡Nothing, baby! ¿Ey, vos cómo creen? ¡Facua, aquí, vos! ¡Qué bello! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Mira, vos! ¡Nah, bello! ¡Oye! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ay, loco! ¡Estás rupendo! ¡Eh! ¡Che! ¡Ey, vos! ¡No se está el corte, tío! ¡Lendo, lendo, lendo! ¡Che! ¡Vamos! ¡Che! ¡Che! ¡Mira, che! ¡Dáselo, dáselo! ¡Nothing, baby! ¡Mira, baby! ¡Aquí no hay disminución, papá! ¡Nada! ¡Nada! ¡Bárbaro! ¡Wii! ¡Huu! ¡Venga, venga! ¡Aquí no hay nada de disminución! ¡Banda, después voy yo, vas! ¡El problema! ¡El problema! ¡El problema! ¡Te metieron ahí! ¡No metieron un chajazo ahí, vistas! ¡Te metieron un chajazo ahí, vistas! ¡Te metieron un chajazo ahí, vistas! ¡No estás loco! ¡Por el medio, por el medio! ¡Por el medio, por el medio! ¡Y! ¡Pronque, vos! ¡Te va a matar! ¡Wiii! ¡öh, jajaja! ¡Loco! ¡Este root con es loco! ¡Por! ¡Pues no va a hacer duro, loco! ¡Te wantas a matar! ¡Te wantas a matar! ¡itä wantas a matar! ¡Te wantas a matar! ¡Wiii! ¡Yo son locos, demonios! ¡Te wantas a matar! ¡Wiii! ¡Ay, áme y conchado! ¡Te wantas a matar! ¡Wiii! ¡Pum! 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 ¡Es el hula del bárbaro! ¡Pum! Espera, 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 no te hagas un par de cosas. ¡Puta que es tanto que me dejes que hacer el tipo de puta! ¡Verga, verga, verga! ¡Hasta con locho lo tenía! ¡Quimienta! ¡El doctor, ve el que nos recupera cuando nos despidas! ¡Volvete, cuida! ¿Está loqueando? ¡Ey, bro! ¡Si está mi perro! Estoy, bro. ¡Puro Lutacris! ¡Puro Lutacris! ¡Puro Lutacris! ¡Ahí tengo ilusión, perro, conciencia! ¡Una! ¡Una disminución aquí, tío! ¡No lo vamos a decir! ¡Dula! ¿Por qué no tiro la dos? ¡No, hombre! ¡Es la 1! ¡Es la 1, papi! ¡Ahí está! ¡Horacio, venga después! ¡Usted con los pajas! ¡Horacio! ¡Sí, es verdad! ¡Tiene que venir Horacio también, papi! ¡El barbero, el barbero! ¡Tiene que venir Horacio también, papi! ¡No hay que agarrar! ¡Una vez en la vida, balón! ¡Sí, claro! ¡Pero hermano! ¡No, pero no! ¡Mire, Mara! ¡Mire, Mara! ¡Mire, hombre! ¡Ale, Agner! ¿Usted me va a cortar el pelo? ¡Más conciencia, no me queda ahí! ¡No me queda ahí! ¡Dónde te queda esta marca! ¡Ey, ey! ¡Dice Agner! ¡Hola! ¡Te estás viendo aquí, Chucho! ¡Al doctor! ¡Corten el pelo! ¡No, Agner! ¡No, Agner! ¡No, Agner! ¡No, Agner! ¡No, Agner! ¡No está loco! ¡No, no está loco! ¡No, yo no estoy loco! ¡La barba, la barba! ¡No, Agner! ¡No, Agner! ¡Nad! ¡No va a depender la culpa! ¡Ya, Agner! ¡No puedo verlo! ¡No puedo verlo! ¡Y usted no lo lo caras! ¿Lo transmitió en vivo? ¡No lo lo transmití en vivo! ¡Se va a matar! ¡Wiii! ¡Ay loco! ¡Ale, Agner! ¡Ale, Agner! ¡Ale, Agner! ¡Ale! No, pero primero terminamos de cortar a mi No, pero primero terminamos de cortar a mi No, primero como el papi No Aquí andamos con todos los Power Chicken, ve Si No, no, no No, 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 no Vamos, vamos, rápido, te cortas con la mía, ve Vamos, 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 ahora Después la disminución Si, después Se va a matar No le hago, te voy a matar No, no le hago Ahí, ahí, ahí Te voy a matar No me da la confianza No, te engañé No me da la confianza Me va a matar No me da la confianza Lo que va a joder loco 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 Lo que raro es yo pero está quedando lindo el pelu, está quedando great shot por qué hicieron eso? se la puesta hermano? vos no estabas en la mesa, este es debutante, ya lo vamos a cortar que? 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 y vos tambien? llegamos a todos los debutantes perro yo no he debutado pero esta acabando bien perro ya lo he hecho no me dais, no me meta maquina y me acaba de tirar la pelona es que la pelona por aquí quiere, es que des todo, aquí no hay disminución ya no estamos en la barbería si no está en la barbería no me importa la barbería pero si no me importa ya la barbería en la positiva hermano le damos la colita 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 chto lo he hecho le damos la bolita no me importa la colita Luke no hay disminuirse como disfrutar el perro oye lo que dice Horacio esta fue una apuesta muchacho no le acuerdo para que no vayamos a los golpes ahorita es un gran tejor no cuento más el fío este maestro está metiendo máquinas ¿qué es lo que? ¿qué es lo que está ahí? usted lo hace ¿qué es lo que está ahí? ¿qué están diciendo ahí? está rico ya sí, por eso traímos a Facu para que le metiera más en el vivo para que se llama este chico para que se llama este chico uno para ocho dice ahí perro maluma maluma dice que es maluma no hay, no hay 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 preparé a Darkiel perro Darkiel tío no oye no hay no hay no hay no hay no hay no hay ahí va la disminución dale ya va la disminución dale ¿tele pasó? salió 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 guope CR 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 ¡CHIPE! ¡QUIPE! ¡QUIPE! ¡HEY ALMENA! ¿Dónde estás para venir? ¿Dónde estás para abrir la puerta hermano? ¡No jodas! ¿Qué jodas chonon! ¡Aquí salienta, mira! ¡Taba esta puerta! ¡No oye, no oye! debes cortar el pelo también Vos dijiste, Arqueta, vení para acá. Tienes que venir, hermano, por favor. Pues tú vas atrás a tu cuarto. O te lo vamos a cortar allá a fuerza, ¿qué pedo? Sí, son pesos, dice. Ahora sí, vos. Ya no me parezco el choco, güey. Falta gracias, estás pidiendo el vid ahí, güey. Es vos, me parezco el caballo, ese es tuyo, güey. Pelo de lote. Pelo de lote, güey. Dígame, guau. Perdón. La cea está pidiendo Marcelo ahí, la cea. Vamos a ir a los golpes. No, güey.